Hola, bienvenidos a mi Mio de Recuenta, un espacio para hablar sobre los procesos y medios de comunicación comunitarios, alternativos, ciudadanos e independientes de nuestra ciudad. Hoy aprenderemos a hacer un mapeo de los medios de comunicación, veremos un corto realizado por jóvenes del Corregimiento de Palmitas y le pondremos el ojo al zancocho de Ciudad Bolívar. Dara, y en nuestro perfil se le dedicaremos a un antropólogo que utiliza los audiovisuales para juntar la academia y la comunidad y les presentaremos Alternápolis, una propuesta sobre reflexión sobre las zonas marginales de la ciudad a través de piezas audiovisuales. Andrés, hoy nos encontramos desde el Parque Explora y desde aquí le damos inicio a nuestro programa. Empecemos entonces con el tutorial para aprender a hacer un mapeo de los medios de comunicación. Yo soy Eduard Alexander Niño, hago parte de la corporación Convivamos de la Alianza de Medios de Medellín. Bueno, para nosotros un mapeo es la construcción de una hoja de ruta, un ejercicio de reconocimiento del territorio, de disminución de la incertidumbre, una herramienta que nos permite caminar, navegar en busca de un objetivo, de un propósito común. El mapeo tiene varios pasos. El primero de ellos es el reconocimiento de los saberes, experiencias de los actores protagonistas de la comunicación comunitaria en la ciudad. Para eso es muy importante, pues primero el diálogo, la conversación, el encuentro, el intercambio de experiencias. También la consulta de las fuentes bibliográficas, identificar otras voces, otras autoridades en términos de conocimiento, en términos de trayectoria. El segundo paso es precisamente convocar la conversación colectiva, a partir del reconocimiento de los distintos actores que promueven la comunicación en términos de radio, audiovisual, prensa, comunicación digital, experiencias de formación, procesos de investigación, comunicación transmedia y otros que se puedan articular. En ese ejercicio de conversación es muy importante colocarnos de acuerdo en el propósito del mapeo, es decir, por qué estamos realizando este ejercicio de identificación y hacia dónde vamos con la elaboración colectiva. A partir de esos análisis construimos unas variables, construimos unas preguntas orientadoras que motivan la conversación precisamente en los distintos territorios, en los distintos escenarios donde estamos conversando sobre estos temas. Luego, el instrumento fundamental es el mapa. El territorio es un lugar muy importante, nos interesa muchísimo conectar las propuestas de comunicación con las dinámicas de cada uno de los territorios de Medellín, con sus particularidades, con sus necesidades, con sus propuestas, con sus planteamientos en términos de la comunicación comunitaria. Luego, viene una etapa muy importante que tiene que ver con el ejercicio de análisis, de diálogo, de construcción. Y, finalmente, una etapa de comunicación, de difusión, de posicionamiento. Es decir, el ejercicio de mapeo es básicamente la elaboración, precisamente, de una hoja de ruta sobre el fortalecimiento de la comunicación comunitaria desde los territorios hacia la ciudad, teniendo en cuenta el protagonismo de las iniciativas y cruzando las dinámicas de necesidades, sectores y, sobre todo, propuestas de fortalecimiento. Andrés, ¿a ti qué te suena cuando te dicen, ojo al sancocho? A mí me suena como si estén hablando de un remedio casero, me imagino. Andrés, pues sí, todas las personas también se están haciendo la misma pregunta, los invito a que descubramos de qué se trata. Si yo le digo, ojo al sancocho, ¿usted qué entiende? No, no sé. Ojo al sancocho, ojo que no hay sancocho, ¿qué? No, no sé, mami. Ojo al sancocho. La verdad, ni idea. Que hay que ponerle cuidado al sancocho. Un ojo flotando con pollo y papa. Ojo al sancocho es un festival de cine comunitario que se realiza en Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia. Es uno de los espacios de las periferias, digamos, con más diversidad política, social y cultural que hay en Colombia. El festival se organiza hace 10 años y es un festival que está pensado en promover la democratización de la educación y la cultura audiovisual en nuestro país y en América Latina. ¿Y qué significa eso de democratizar? Democratizar. Democratizar es que las personas que no estudian un cine, las madres comunitarias, los padres, los jóvenes, los niños puedan escribir sus propias historias, puedan actuar sus historias, dirigir sus historias, editar sus historias y por supuesto mostrar sus historias en el parque, en el barrio y ahora en una nueva sala de cine que hemos construido en Ciudad Bolívar que llama Potocine. El nombre surge porque como lo decía Ciudad Bolívar en las periferias de América Latina, la Comuna 3, la Comuna 2, la Comuna 6, han llegado mucha gente desplazada de diferentes regiones del país. En el caso de Ciudad Bolívar en una cuadra podemos encontrar una casa de paisas, una casa de costeños, es una gran diversidad política, social y cultural, es todo un sancocho nacional. Nosotros hemos entendido y promovemos que las personas que vivimos en las periferias, en las personas que vivimos en los barrios populares, no solamente somos mano de obra económica muchas veces, sino que también producimos arte, producimos cultura. Y por supuesto también hacemos cine, y cine con nuestras historias. Entonces en cualquier sociedad nosotros creemos que la democracia también es poder poner en el debate nacional, en el debate local, las historias de la gente común. Y el cine comunitario, digamos, el producto no es solo la película, sino que el producto es la reconstrucción de tejido social. Que el cine permita que los jóvenes le hablen a sus mamás y también permite que la mamá le hable a sus hijos, digamos. Esto hace que no solo sea el producto audiovisual, sino como mostrar lo que pasa en el barrio, que a veces es de mucha alegría, de muchos sueños y de mucha esperanza. A veces es de olor, de desesperanza, pero eso hace parte de la cotidianidad y de la vida. Y en ese momento histórico que vive el país es importante escucharlo, hablar y sacar todo lo que tenemos, todo el odio, todo el resentimiento, pero todo el amor también, toda la esperanza. Vamos a un pequeño corte, pero cuando regresemos conoceremos a un antropólogo que utiliza los audiovisuales para recuperar la memoria del territorio. Duván Londoño es un antropólogo que encontró en los audiovisuales una herramienta para unir la academia con las realidades sociales de las periferias de la ciudad de Medellín. Duván Londoño es un antropología. Und es que lleva un antropólogos que quem Barajara está a estudiar con laicación de la ciudad de Medellín. visual urbana. Entonces con ellos empezamos como a hacer reconocimiento de historias juveniles en barrios populares y desde ahí entonces recuerdo todo lo que fue tejer la idea de Pasolini en Medellín. Me topé con algo que es como la antropología visual y la necesidad de compartir un poco como ese encuentro entre la academia y la comunidad. Entonces empieza como a darse un ejercicio como de diálogo permanente donde compartimos cosas, sobre todo sus historias, sus narrativas y desde ahí venimos nosotros o digamos vengo yo trabajando como en esa línea. Como profesional sobre todo me encanta que él ha sido capaz de recuperar su propia historia personal para de esa historia hacer su profesión y mirar lo que es por ejemplo el surgimiento de un barrio popular, esta manera de habitar la ciudad para hacer entonces memoria de patrimonio, formas de poblamiento y hacer recuperación desde el audiovisual para Medellín. 15 años, 2005, 2003 más o menos, venimos trabajando en Pasolini con unas preguntas muy alrededor del tema audiovisual, la antropología, sobre todo como esta idea de la antropología compartida y digamos como las posibilidades narrativas que tienen las comunidades en la ciudad. Creo que pensar también como en lo que está pasando en términos cinematográficos en el país, hay mucho que contar desde las comunidades, hay una cosa bien interesante es que hay otros modelos de hacer, del hacer audiovisual que creo que son vitales, que se pueden recoger, poder entrar también como en ese diálogo que a veces es un poco cerrado porque hace parte más de una idea de industria y no más de un proceso que se construye colectivamente como pasa con los procesos más comunitarios. Uno descubre que la ciudad tiene una riqueza estética, narrativa, de trabajo colectivo muy fuerte, que hay que establecer mucho más lazos y trabajo más unido, porque hay muchos colectivos, hay muchas organizaciones que lo están trabajando, pero hay una desarticulación. Y entender que la riqueza está en ese encuentro, que la riqueza narrativa, la riqueza de lo que podemos hacer está ahí. Es un ser pausado, escucha, se detiene sobre todo en la conversación, pero también sabe interpelar y crea muy buenas ideas en equipo. Y sin ser así un protagonista, es alguien que suavemente va tejiendo las ideas y potencia los proyectos que surgen ahí en trabajo colectivo. Alternápolis es una propuesta que busca integrar los diferentes colectivos culturales, medios de comunicación y demás procesos entre Colombia y Francia para acercar un poco más el territorio a la academia. Mi nombre es Cláudia de Lucía Costa Valencia, docente e investigadora de la Universidad de Medellín. Alternápolis es un proyecto que se propone articular. Artistas, colectivos, organizaciones de Francia y de Medellín, particularmente para pensar y reflexionar sobre esa otra ciudad de las márgenes, esa otra ciudad que está en las periferias y que constituyen nuevos vínculos con territorio y a su vez unas mediaciones comunicativas que generan una subjetividad distinta. Alternápolis es también, digamos, una plataforma de producción audiovisual que intenta entonces mostrar lo que son otras representaciones, otras formas de pensar, de construir, de imaginar la ciudad. Mi nombre es Hugo Alfonso Medina Díaz, tengo 18 años recién cumplidos. Actualmente me dedico a la música. Alternápolis es una alianza que surge a partir del año Colombia-Francia, una invitación que se hace desde la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Medellín a diferentes colectivos de la ciudad para conversar sobre el tema del audiovisual. Y este enfoque surge también porque si bien hay experiencias a nivel de lo local, en términos de medios de comunicación, nos hemos sentido como relegados un tanto en el sentido de, bueno, que se está conversando en torno a lo audiovisual, en dónde está quedando eso que estamos haciendo audiovisualmente. Este es un acto conmemorativo a la memoria del asesinato. En ese sentido hay dos apuestas puntuales. Una que es el workshop que se realizaría el siguiente mes, el día 7 y 8 de junio, y el objetivo sería entonces poder encontrarnos, a conversar, a dialogar sobre identidad y memoria. Y la segunda propuesta es entonces realizar una maleta viajera. En esta maleta lo que queremos hacer es sumar ciertas producciones audiovisuales desde lo que cada organización considere pertinente y ponerlas a circular por la ciudad. Yo creo que mostrar nuestros territorios se puede hacer de diferentes formas, de muchas formas. Pero creo también que mostrarlas audiovisualmente es una posibilidad no solo de contarlas, sino de verlas ahí reflejadas. Entonces, la propuesta de Alternópolis es precisamente poder recuperar todo eso que ocurre allí y poder vincular otros espacios. Y es importante porque justamente se gesta como un escenario en el que es posible afianzar alianzas con los investigadores y con los artistas franceses para intercambiar justamente experiencias teóricas, metodológicas, concepciones, representaciones, imaginarios de esas ciudades que estamos construyendo y que pese a la distancia, digamos, de ser París, en apariencia tan distante, pues compartimos en periferias muchas de esas experiencias vitales y de esos vínculos con los territorios y las formas de habitarlo. Vamos a un pequeño corte, pero cuando volvamos, veremos el documental Café Palmiteño. Café Palmiteño es un documental creado por los jóvenes del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Allí nos muestran cómo es la vida rural en Medellín. Mi nombre es Alba Lucía Gañán, pertenezco a la Corporación Ciudad Comuna y actualmente a través de la Alianza de Medios estamos dinamizando proyectos en la Comuna 50 Palmitas. Estuvimos desarrollando un semillero de producción audiovisual con jóvenes de la institución educativa Héctor Rogelio. Allí construimos unos relatos del territorio con los chicos, donde aprendieron a usar las cámaras, a hacer todo el tema de la edición y todo. Y de eso surge un video que vamos a ver, que es Café Palmiteño, que logra mostrar esa sensación de lo rural en una ciudad como Medellín. Entonces los invito a ver este producto generado por los chicos del proceso de Palmiteño. Gracias. 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 www.festiciniantioquia.com Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa pero recuerde que el próximo domingo a las 4 y media de la tarde usted puede ver la repetición. Andrés y el miércoles tendremos más y nuevas historias aquí en mi barrio cuenta porque telemedellín 20 años con vos. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.